Proseguimos con Gorka Rodríguez de Saramari, hablando en este caso de Arquitente, este proyecto de vincular arquitectura y educación, arquitectos, arquitectas con escolares, niñas, niños. ¿Qué es esto, Gorka? Es una de las cosas que llevamos haciendo realmente también desde el principio. Arquitente es un proyecto para tratar de acercar la arquitectura a los niños y tratar de que sean conscientes de la forma en la que influye el entorno construido que habitan, de qué forma eso modifica muchas veces las pautas de comportamiento, de qué forma influye incluso a nivel vital, a nivel de valores, a nivel relacional. Y es un proyecto en el que no tratamos simplemente de informar, de transmitir conocimiento a los niños sobre la arquitectura, sino que un poco también lo que pretendemos es que ellos vayan siendo conscientes de cuáles son las necesidades que como niños tienen en la ciudad y en los espacios construidos y recibir un poco de feedback por parte de ellos de cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades, de qué forma creen que podrían contribuir a un desarrollo urbano que se adapte más a esas necesidades. Porque también entendemos que si hiciéramos partícipes o atendiéramos un poco esas necesidades que tienen los niños, la ciudad sería como mucho más amable y mucho más habitable no solo para ellos sino para todos nosotros y especialmente para la gente que tiene más dificultades a la hora de desenvolverse en el entorno urbano. Y hablo sobre todo de gente que tiene dificultades para acceder a ciertos espacios, para moverse por la ciudad, gente mayor, gente discapacitada, etc. También los escolares hasta ahora se les ha dado poco protagonismo en el diseño de los propios escenarios educativos. Se encuentran aulas, creen que las escuelas deben ser como han sido desde la educación infantil, desde incluso aquellas primeras guarderías y quizás sin embargo lo que vemos es que cuando cambian de etapa, cuando pasan a secundaria a veces, tenemos un alumnado que un alumnado que es capaz de manejarse en un gran aeropuerto internacional y que parece que ahí no se pierden o en un escenario de otro tipo complejo y sin embargo cambian de una escuela a un instituto y de nuevo parece que se encuentran extraños. ¿Por qué está tan alejada la arquitectura a veces escolar de la imagen que igual o de lo que desearía el alumnado e incluso del entorno laboral con el que se encontrarán cuando lleguen a su etapa de inserción laboral y profesional? Pues en mi humilde opinión y sin ser tampoco un experto en esos temas, yo considero que es porque al final las políticas arquitectónicas y el desarrollo de estas infraestructuras arquitectónicas se sigue haciendo por gente que viene de, fundamentalmente, digo, que viene de otros modelos de pensar y de hacer que vienen un poco de más atrás en el tiempo y que no se han adaptado con la debida celeridad a este cambio que hay de paradigma tanto en el mundo laboral como en el mundo educativo como en el mundo, en la forma que tenemos de comunicarnos y de relacionarnos. Al final la educación no deja de ser también una transmisión de conocimientos y la comunicación ahí es un flujo constante de conocimiento que hoy en día no va tanto como antes de profesor alumnado sino que hoy en día la forma que tenemos de adquirir los conocimientos viene de muchas otras partes, no está tan dirigido, la educación se da en muy distintos lugares y no solo en la escuela y tenemos acceso a recibir información y comunicación pues a través de internet, de las redes sociales, de muchas otras herramientas se está hablando de innovación social, de apertura del conocimiento eso requiere de que las aulas y la arquitectura, por lo tanto, de los centros escolares sea mucho más abierto, tenga que ser mucho más polivalente y no sigan los criterios constructivos en este caso que han venido desarrollándose hasta nuestros días está claro que las aulas, la conformación de las aulas tiene que cambiar yo diría, dudo de que tengan que existir o seguir existiendo las aulas tal y como las conocemos hoy en día porque hoy en día es muy fácil, creo yo, para los niños saber dónde está su centro de interés porque tienen muchas más posibilidades de acceder a muchos otros conocimientos aparte del que se les da en la escuela y entonces todo eso ha de cambiar relátanos o enuncianos brevemente algunas también de las acciones más importantes que habéis hecho bajo esta cobertura de Arquitente y que tenéis programo también a corto plazo pues hemos hecho desde talleres puntuales que han funcionado como píldoras educativas y actividad de ocio también y brindando un poco esas dos disciplinas sobre la forma en la que podríamos ordenar las ciudades bajo los criterios de los niños hemos dado talleres sobre movilidad relacionados con la arquitectura y las ciudades hemos dado talleres sobre arquitecturas efímeras que son sobre esas estructuras montables y desmontables que nos interesan mucho también y luego hemos hecho talleres como más extensos por ejemplo, uno de los proyectos que más nos ha gustado realizar fue precisamente en una escuela, en la escuela de Mirivilla pero tratando de llevar el taller a la calle de trasladarlo a la calle de forma que lo que hicimos durante una semana junto con otros grupos de arquitectos es reconocer un poco, ir haciendo foco reconocer un poco la arquitectura y la geografía de Bilbao hasta hacer foco sobre el barrio, sobre la escuela y luego salir a la calle por una parte a que los niños conozcan cuáles son las características del barrio dónde pueden hacer uso y disfrute de la calle y luego recibir un poco sus propuestas qué es lo que a ellos no les gusta arquitectónicamente hablando en el barrio qué es lo que les gustaría que ese barrio tuviera y no tiene cuáles son sus propuestas en ese sentido y pasarlas un poco por el filtro del arquitecto para intentar de aterrizar esas ideas que a veces son maravillosas y muy fáciles de ejecutar y que en un plan urbanístico incluso serían fáciles, económicas y interesantes y buenas de atender para la ciudadanía también hemos estado en Gechofoto dando otro taller que tenía que ver con en este caso queríamos relacionarlo con la fotografía con las luces, las sombras y estuvimos hablando sobre ese tipo de arquitectura sobre cómo la luz construye espacios, define espacios y lo próximo que tenemos es de nuevo retomamos el trabajo que hicimos el año pasado en Mirivilla estamos activando una plataforma web que se llama Arquitente 2.0 y que quiere funcionar un poco como un editor web para que sean los propios niños los que vayan investigando sobre los barrios donde viven y generando conocimientos sobre los mismos y este año en Mirivilla un poco lo que pretendemos es empezar a darle uso a esa herramienta digital porque creemos que es una herramienta con la que ellos se pueden sentir bastante cómodos puede ser muy creativa porque cada uno puede desarrollar los contenidos de la forma un poco que quiera puede tirarse al audiovisual puede escribir, puede fotografiar puede buscar información que luego puede implementar en el blog a través de internet, de las redes sociales, etc. Entonces, bueno, es un poco la idea en la que estamos trabajando. ¿Dónde podemos coincidir? El taller de Ghecho Foto ya pasó ¿próximamente hay alguna actividad a la que podamos invitar a quienes nos escuchen en este momento? Actividades de Saramari tenemos el 29 de septiembre hacemos Saramalab Santurchi que es ese encuentro de reutilización creativa que hacemos en la calle siempre nos gusta intentar activar ¿En donde? ¿En un parque quizás? Sí, en la Plaza Guernica de Santurchi y ahí fundamentalmente lo que se va a poder ver son a diferentes colectivos trabajando a modo de taller abierto para que la gente también pueda aprender y participar tenemos 5 o 6 talleres diferentes que tienen que ver con la creatividad y la reutilización habrá un pequeño catering hecho con comida de sobras la reutilización en la gastronomía también de qué forma podemos aplicarla habrá música y varias actividades luego tenemos el día 6 de octubre en colaboración con la Asociación 2 de Mayo de Bilbao la Vieja el domingo 6 de octubre el 6 de octubre es sábado la Asociación 2 de Mayo hace el primer sábado de cada mes un rastro en la calle 2 de Mayo y nosotros lo que hemos organizado es el Play Day que es una jornada en la que proponemos convertir la calle en zona de juego entonces hemos abierto una convocatoria abierta para que la gente proponga instalaciones en la calle que conviertan la calle en zona de juego y la selección de esas instalaciones podrán verse el día 6 de octubre es una incógnita no sabemos todavía muy bien lo que vamos a recibir pero esperamos que sea divertido y que sea imaginativo de que forma podemos recuperar la calle otra vez para el juego algo que se ha perdido con tanto uso y ocupación de coches y tal y luego estamos organizando para la primera semana de noviembre BAT que es Bisiqui de Characó Arquitectura Topaquetac que tiene que ver con prácticas arquitectónicas que tratan de favorecer la convivencia ciudadana proyectos colaborativos de arquitectura arquitectura táctica nuevas formas de construir a partir de la economía de medios etcétera vamos a traer a gente como muy creativa jóvenes arquitectos que están dándole una vuelta de tuerca a la arquitectura os prometemos informar de todo esto y de seguiros con detalle es que el casco es que el casco sube en el grupo es que el casco sube en el grupo es muy importante es que el casco sube en el grupo es que el casco sube en el grupo